Pero bueno, ¿cómo están? Aquí KotoMotrix Los amigos de Hoodbit me mandaron esta super, super, super báscula Para que me pese todos los pinches días, güey Para que empiece a bajar la panza Se dan cuenta, voy a empezar a llevar el control de mi peso Para tener una mejor vida y una muy buena salud Les voy a enseñar exactamente qué es Vamos a hacer el unboxing y les voy a enseñar cómo trabaja este productor KotoMotrix, ¿por qué lo haces en el piso? Pues porque va a ser en el piso este pedo Vamos a abrir esta caja, güey Y vamos a sacar esta chulada de báscula que me mandaron No sé cómo le dicen otras personas a esta madrona, güey Pero yo le llamo báscula, güey Aquí está, se la super, super Hoodbit, vamos a ver qué más trae la caja Nada más, viene sola, viene así, nada más Supongo que trabaja con pilas Vamos a abrirla, güey Wow, vean esto, güey Eso es vidrio Esta madrona es vidrio, lo pueden checar bien Ahí está Y ese trae de metal para que te dé todo Que eso, qué chingados, güey Y aquí abajo trae esta madrona, güey Trae la basecita esta para que no se mueva tanto, güey Para que se quede ahí plantado por si la pones en el baño, güey O qué pedo, utiliza 4AAA 4AAA, baterías locas, güey Sí, 4AAA Y ese está chingón A los amigos de Hoodbit me lo mandaron Así que vamos a leer el manual Y se supone que esta se conecta a tu celular, güey Creo que sí Bajas la application, güey Aquí viene para que le pongas con el código de tu teléfono, güey Y puedas bajar la aplicación para llevar el control de tu peso Y todo el pinche pedo Vamos a ponerle las pilas, banda Super Hoodbit Hoodbit Voy a ponerle una Imagínense que explote, güey Verga, güey A ver si están bien cargadas Las puse a cargar un rato, güey Ahí está, perfecto Y vamos a ponerla así Excelente Ahí está Sí, ahí está, miren Está enfrente No sé qué va Oh, como está del lado No marca o qué Oh, sí Es como el golpe de... ¿Se acuerdan de Goku? Cuando va... De Majin Buke van a hacer el torneo Oh, rompió la escala Super Saiyan Ok, banda Vamos a escanear el código Ay, güey Dice ¿Quieres que te hackee? Sí, quiero que me hackee Claro que sí Si la quieren bajar directamente De el Google Play Se llama Feel Fit Feel Fit Feel Fit Feel Fit Vamos a aprenderlo Ok, para hacer pairing Aquí dice la aplicación Se le va a poner a... Libras, está bien Unidades Centímetros Inches Vamos a ponerle centímetros Porque no sé cuánto mido Así Vamos a ponerle... Oh, tengo que hacer sign up No mames Ok, vamos a hacer login A ver qué me dice Vamos a hacerle... Vamos para atrás Vamos a hacer nuestra cuenta rápidamente Ok, soy hombre Sí Vamos a ponerle David 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 Me llamo Claro que sí Mi número de teléfono Soy del 86 Confirmar La estatura 169 centímetros Más los tacones Ahí está Confirmar Atleta... No Soy un gordo Fitbit Google Fit Skip Yo creo que son para otros Otras pendejadas Ok, confirmar Perfecto Ahora vamos a ponerle My account Supongo Claro que sí Para que me... Oh, creo que es aquí Device manager Y vamos a ponerle Pairi device Ok Para que haya Pairi device Nada más nos vamos a subir A la escala A esta escala ¿Qué es esta madre? Sí me lo dio O sea, eso está... Ahí me va a decir aquí Lo que peso Supongo Qué sé yo What the fuck ¿Qué es eso? 81 libras No peso 81 libras A ver anda No peso 81 libras No mames Libras Libras esterlinas O sea, qué Libras esterlinas Ok Vamos a hacerlo de nuevo No mames Qué pedo con eso Como 81 libras Voy a pesar No mames Ahí está ya Ahora sí Excelente banda Ahí está 176 libras Y así es como Ahí ya lo está grabando Chequen Dice Y wey Has changed A lot No mames El death Qué pedo Wey What the fuck Wey Ese sonido De Como que Como que Me va a dar depresión No mames Wey Imagínate si estás bien panzón Wey Y te Te pesas Wey Y este Y te pasas como con No sé Con 200 libras Va a ser Bueno banda Es Ok Este es la aplicación Las caras están muy bonitas Wey Tengan nada más cuidado No que se les peguen los hongos Ahí todo el pedo Ahí se ve Lo que El peso Y aquí está El peso Seguro 173.2 Pero bueno Yo soy el Chupomotric Nos vemos después Muchas gracias A todos los que vieron el video Ya saben Compren Hoopit Body Compulsion Smart Scale Nos vemos banda Gracias El link va a estar en la descripción Adiós Se me olvidó decirles Las pilas vienen incluidas Venían abajo De la de esta madrola Son cuatro Que ahí están dos Y dos Así que no se tienen que preocupar Por pilas Una vez Vamos a ver